Estas personas tienen algo en común. Todos han sido diagnosticados con baja visión. En el Centro del Bienestar de Baja Visión de Braille Institute en Rancho Mirage, ofrecemos clases gratuitas, seminarios y opciones para ayudarle a vivir una vida activa con baja visión. Si la baja visión le impide hacer las cosas que usted disfrute con su familia, nosotros le podemos ayudar. Llámenos para obtener más información acerca de nuestros programas gratuitos.